Que sabroso el merengue de mi tierra Y es que llana, que yo lo canto con dulzura Y lo bailo con figura Báilame ese merengue, quédate la cañada Porque si no lo bailas, nunca no salo nada El merengue sabroso, es el dominicano Porque tiene su ritmo, el sabor antillano Báilame ese merengue, quédate la cañada Porque si no lo bailas, nunca no salo nada El merengue sabroso, es el dominicano Porque tiene su ritmo, el sabor antillano El merengue sabroso, es el dominicano Báilame ese merengue, quédate la cañada Porque si no lo bailas, nunca no salo nada El merengue sabroso, es el dominicano Porque tiene su ritmo, el sabor antillano El sabor antillano El sabor antillano Báilame ese merengue sabroso, es el dominicano Báilame ese merengue, quédate la cañada Porque si no lo bailas, nunca no salo nada El merengue sabroso, es el dominicano Porque tiene su ritmo, el sabor antillano El sabor antillano Báilame ese merengue sabroso, es el dominicano